Esta receta es mejor que hamburguesa, fácil de hacer y deliciosa. Para empezar, agregaremos en un bol 500 gramos de carne molida. También adicionaremos una cebolla entera picada, 3 dientes de ajo machacados, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra molida y vamos a ir revolviendo todo muy bien con la ayuda de las manos. Después, en un bol, adicionaremos dos tajadas de pan y media taza de leche entera. Después, vamos a ir mezclando con el pan de esta manera y vamos a retirar el exceso de esta forma. Y miren cómo va a quedar nuestro pan. Después, mezclaremos los panes con la carne molida. Y quiero aprovechar para agradecerles a cada uno de ustedes que nos acompañan. Muchas gracias por su audiencia. También vamos a rallar dos huevos enteros. Y en un bol, vamos a transferir los huevos ya rallados. Este relleno va a quedar realmente súper sabroso para nuestra receta. Adicionaremos 100 gramos de queso mozzarella rallada. Vamos a sazonar también con una cucharadita de mantequilla derretida, una cucharadita de ajo en polvo y una cucharadita de sal. Y vamos a mezclar muy bien. Y el saludo especial de hoy es para nuestro seguidor Luis Eduardo Valderrama de Quito. Muchas gracias por siempre acompañar nuestros videos. Y acá vamos a ir moldeando la carne con la ayuda de las manos de esta forma. Haremos una bola y después dejaremos en la forma de un disco. Vamos a adicionar un poco de nuestro relleno. Y vamos a cerrar de esta manera. Mis amores, preparen esta recetica en sus casas y les garantizo que se van a sorprender. Después cuéntenme en los comentarios cómo les pareció. Y vamos a repetir este proceso con toda nuestra carne, ¿está bien? Y en un refractario adicionaremos 2 huevos, una lata de 200 ml de crema de leche y 5 cucharadas soperas de harina para todos. Y vamos a revolver todo muy bien. Y miren cómo queda la base de nuestra masa. Vamos a ir untando nuestros discos de carne de esta manera. Por todos los lados y es así que va a quedar. Hecho esto, en una olla con aceite bien caliente vamos a ir adicionando para dejar freír. Un detalle importante es que yo llevé al congelador nuestra carne por 30 minuticos antes de freír para que el queso no se derramara a la hora de fritar. Y miren cómo quedó. Pasados los minutos, nuestra recetica quedó lista. ¡Qué delicia quedó! Espero de corazón que les haya gustado. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.